primero, este engancha por un lado, este por el otro este hace pase largo, este hace son las fortalezas y las debilidades claro, voy a decirlo si le hace otra jugada, el argentino le va a hacer que el entrenador no juega el entrenador está por la hueva está ahí pero dime está por la hueva, está pintado el entrenador está por la hueva a jugar a jugar yo no comparto yo no comparto está bien yo entiendo la posura pero también tienes que tener la mía tienes que tener mi posura pero no la comparto yo no comparto pero al respecto está bien le puedes decir, tú me puedes decir el juega así, es como que yo te analice el fútbol se rige por otras cosas pero también en cierto sentido me da la razón el fútbol es impredecible como ya te lo he dicho y ya ganó y mira los partidos lo de Arabia Saudita lo de Japón en todo caso Japón le ha ganado a Alemania conociéndolo o qué no lo analizó tú crees lo conociéndolo de trabajo claro por eso lo ha analizado 30 años solo ha analizado Alemania no, tampoco 30 años esa milonga ¿cuánto tiempo lo ha analizado? el mismo Ochoa estudió no, pero eso ya es show de Centurión ya a Lewandowski ¿cómo?